Ginés se dispone a vivir este domingo, día 4 de septiembre, la esperada romería en honor al patrón de la localidad San Ginés. Una cita imprescindible que alcanza su edición número 30 y que regresa tras dos años de pandemia en un evento con el que el pueblo da la bienvenida al mes de septiembre. La jornada comenzará a las 8 y media con el Santo Rosario de la Aurora. A las 10, los actos continuarán en el Templo Parroquial con la celebración de la Misa de Romeros estando prevista la salida. A las 11 menos cuarto momento en el que se iniciará el discurrir de San Ginés por las calles del municipio sobre su carreta tirada por bueyes en el que no faltarán las tradicionales visitas a los ancianos y enfermos. En esta ocasión el recorrido será el siguiente. Tras salir de la Plaza de España girará hacia Conde de Ofalia para tomar Calle del Aire y proseguir por Inmaculada Concepción, Virgen de Belén, alcalde José Antonio Cabrera, de nuevo Conde de Ofalia, Nuestra Señora del Rocío, Murillo, Velázquez y Sanatorio. Para continuar después por Cervantes, Becker, San Ginés, Colón, Pedro Castillo, Doctor Fleming, Avenida de la Concordia, Manuel Canela, José Uliscaro, Avenida de Europa y Manolo Cortés llegando al Pinar de San Ginés en torno a las 2 menos cuarto del mediodía. La jornada de convivencia volverá a desarrollarse un año más en el Pinar dedicado al patrón. Allí una gran cantidad de vecinos y vecinas de todas las edades rendirán culto a San Ginés a la vez que disfrutarán de una jornada especialmente agradable en un espacio perfectamente habilitado para ello. El regreso a la parroquia comenzará en torno a las 8 de la tarde, momento en el que se emprenderá el camino de vuelta que este año se ve modificado recorriendo las calles en Manolo Cortés, Avenida de Europa, José Luis Caro, Carlota Vega, Pío XII, Juan de Dios Soto y Real hasta llegar a la Plaza de España haciendo su entrada en el templo sobre las 10 de la noche aproximadamente.